El proyectil lanzado desde Siria sobre objetivos turcos era del arsenal de la OTAN, según ha revelado un diario local. El periódico ha publicado varias pruebas que confirman que Ankara había entregado dicho armamento al denominado Ejército Libre Sirio. El autor del artículo afirma que Ankara busca una provocación que le sirva de pretexto para un eventual ataque contra Damasco. Mientras, en el territorio sirio, la población kurda, que reclama su independencia, forma nuevas agrupaciones, algo que, según los medios locales, causa el rechazo de las autoridades turcas. El dirigente del país destacó que la nación está preparada para una eventual guerra y este lunes Turquía ha respondido al fuego cruzado desde Siria sobre una de sus provincias. Para profundizar más en la tensa situación en dicha zona fronteriza, conectamos en directo con la abogada y escritora Purificación Gonzalo. Hola, Purificación. ¿Crees que lo ocurrido podría resultar una muestra de que el armamento suministrado por Occidente a la rebelión en Siria se torna a menudo en su contra? Bueno, efectivamente, ya no se puede ocultar más que Turquía se ha convertido en el brazo armado de la OTAN, en el ariete de la OTAN contra Siria. Esto es tan evidente que el propio presidente Erdogan ha solicitado del Parlamento turco autorización para, si llegara el caso, intervenir en Siria. Evidentemente, él sabe que el pueblo turco no estaría a favor de esta agresión, pero el gobierno turco está en connivencia con la OTAN y, de hecho, han establecido una línea con unos 200 puntos de artillería a lo largo de la frontera con Siria. ¿Qué se pretende con esto? Pues hay un diario, el diario libanés, al diar, que ha hablado muy claro, ha explicado que lo que se pretende es lo que llamaríamos autogolpes, o sea, disparar contra objetivos turcos para atacar, para explicar a la información pública que es Siria la que ataca y justificar una intervención en Siria. Hay que añadir que esta intervención en Siria no es el único objetivo, sino que el objetivo es la hegemonía en la región y, o sea, que el objetivo es también Irán y el objetivo también podría ser Rusia. Por otra parte, sobre el tema de los kurdos, pues efectivamente los kurdos se están organizando como entidades. Los kurdos sirios han apoyado siempre al gobierno sirio, han luchado contra la intervención extranjera y contra el imperialismo y se han convertido en un objetivo para el llamado Ejército Libre Sirio. De hecho, ha asesinado ya a más de un kurdo sirio y lo se está convirtiendo en blanco. Los kurdos sirios, pues, están, como digo, intentando organizarse y tampoco Turquía acepta esta organización. También podrían ser un pretexto para atacar a Siria, para intervenir en Siria. De hecho, si quieren, podrían montarse en numerosos pretextos. Purificación, ahora que lo mencionabas, Turquía es miembro de la OTAN, pero la Alianza no interviene en esta situación. ¿A qué podría deberse? ¿No podría ser un plan de la institución para agravar la tensión en la región? Efectivamente, eso creemos. Turquía es miembro de la OTAN y se ha convertido ya desde hace tiempo en el ariete, en el brazo armado de la OTAN. La OTAN está utilizando a Turquía para sembrar cizañas, podríamos decir, hablando claramente, en Siria y para justificar una intervención. Eso parece bastante claro. Y, de hecho, los últimos incidentes fronterizos que han existido, que han sido provocados indirectamente o directamente por Turquía y por el llamado Ejército Libio y de Sirio, parecen avalar esta opinión. Y, bueno, ha habido otros incidentes también. El Ejército Libio y Sirio, este ejército de mercenarios, está siendo armado por la OTAN y por diferentes países de la autodenominada comunidad internacional. De esto podríamos hablar más y extendernos. Por ejemplo, en los incidentes muy graves que se han registrado el pasado día 3 en Alepo con tres coches bomba que han estallado y que parece ser que lo que se ha utilizado ahí ha sido un armamento superior al que viven empleando hasta ahora. O sea, un armamento de uso exclusivo militar por los daños causados, por el enorme cráter abierto y por el destrozo en todo el entorno, por las más de 40 personas muertas y todos los heridos. Parece que se están utilizando unas minibombas nucleares tipo C4 como las que ya se emplearan en Irán. Sobre todo esto habría mucho que decir y que comentar. Pues muchas gracias, Purificación, por esta información tan detallada. La abogada y escritora Purificación González compartía con nosotros su opinión sobre la tensión entre Turquía y Siria.